¡Hola! Buenas tardes, me llamo Jesús Manuel y ya, no tengo más en mi currículum Y se ponía a leer la Biblia, ¿no? Bien, ¿quién presenta el juego? ¿Tú o yo? No, pues tú, señor Ah, bueno, estamos en Spectre, un juego bastante conocido en la comunidad de Roblox Ya que es una inspiración bastante grande de pasmofobia, en pocas palabras, es una adaptación En pocas palabras, es pasmofobia, pero en Roblox Pasmofobia es pasmofobia Sí, pero no ha actualizado a la versión que está actualmente pasmofobia Entonces, no tiene los mismos gráficos, ni algunas cosas parecidas De gráficos me refería a texturas, ¿no? Y pues eso Ya sé que muchos de ustedes han... bueno, muchos de ustedes, claro Eh... Bueno, las 18 personas que han visto mi video del 98 de Godita Eh... ya habrán escuchado mi voz por la reacción, ¿no? Por la reacción del... Ok Eso, o sea, aquí pueden escucharlo más tranquilamente En fin Claro Vamos a jugar El mismo nombre lo dice, pero... Ajá Eh... Tienes dos personas con... O cuatro Que tienen que descubrir... Un fantasma Descubrir No... No somos casa fantasma Somos... Descubre fantasma No queda también el nombre, pero ajá Con diferentes artefactos Y bla 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 Un crucifijo Ah... Viva Cristo Rey Eh... Linterna Libios La llave Que... La voy a agarrar la que están... Cámaras Y... Nuestro medidor de cordura Que mientras más bajo sea... Mentira Eh... Más... Más... Más probabilidad hay que nos mate Aunque probablemente... Aunque... En realidad el... 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 Pero para la emoción y tu linterna Tengo esto Ah... Ah... Bueno... Mal comer pasta A ver gente... Esto que tengo yo ahorita mismo en la mano es un lector MF Que para los que no sepan que es el Phasmophobia Es pasi... Es básicamente para... Ver que tan cerca está el fantasma Por ejemplo ahorita yo lo enciendo Y... Como ven está en uno Eso significa que estamos joyas, no? Si se ponen... En... En realidad... Home... Es un aparato que... Que identifica que tanta actividad paranormal hay en el... Que poronga dije Es lo mismo Ah... Bueno... Mientras... Mientras más... Mientras más no se se prendan Quiere decir que hay más actividad paranormal en el cuarto Esto... Esto... Ok... Esto... Esto es el Spirit Boxual Que... Que sirve para... A poder hablar con el fantasma Aunque sea... Aunque a veces le chupa tres pingos y no te responde ¿Sabes? Te deja en visto Esa... Eh... Déjame ponerme el termómetro El termómetro como el mismo nombre dice Pero... Eh... La temperatura... La temperatura más importante es la bajo cero Obviamente Eh... Vale... Escucha una puerta cerrándose No... O fuiste tú Fuiste tú abriéndolo No... No... No solo estaba caminando Porque en el primer piso no se ve que hay mucha cosa Espete... Quiero avisar que yo soy bien cagado Aquí... Esta habitación Se me hace muy sospecho Ya ve... Aquí pasó un impostor Demón... Aquí... Aquí pasó un impostor Jajajaja Es lo citó pues ahí Apunto de morir Y haciendo chistes Nada... ¿A qué me recuerdas? ¿Qué es esto? Una sartén Perfecto Vamos a cocinar Pa... Yo me mando aquí un tereya Un bueno Ok... Le voy a... Le voy a preguntar al fantasma Por dónde está Ok... Ok... Aquí... Revisé toda la zona y no hay nada Gente... ¿Vieron mi nivel de inglés? Yo le decía el Open English Opción... La chimeneza aprendida Vean gente lo que les decía O sea... El fantasma a veces te deja en visto No... Ni en visto... Te deja en gris En gris Mmm... Vale... Voy a dejar de romper ventanas Jajajaja Se rompió plata Es tu propia casa Somos... Somos medio boludos porque... Realmente no encuentro nada Somos medio boludos porque... Porque cogimos un mapa que es... demasiado grande ¿Dónde? Ya investigamos toda la casa... Se pilló A ver... Es un fa... 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 A ver... What the fuck... ¿Un sartén? Si... Yo... Si... Yo lo vi hace rato... Ah... Ah... Que hay sótano... No me la... Container... Yo te quedame ahí... Yo tampoco... Que huele... Streamer... What the fuck... Que pedo... Ah vale... Ah vale... Ah... Ah vale... Que tu prendiste la luz... Ok... La verdad... Point... Que susto... Que es esto... What the fuck... Esa es la palanca de... De... Esa es la palanca... No... Te es en modo ataque... Te es en modo ataque... Te es en modo ataque... Es gente... Es gente... Cuando la linterna paspadea así... Es porque está en modo ataque... Vale... Osea que en cualquier momento... Ahí viene... Ahí viene... Ahí viene... Ahí está... Viva Cristo Rey... Tomate palo... Tomate... No tio... Esta es la parte que fue... Esta es la presta... Esta es la parte que peor me cae del famoso pollo, cuando me toca hacerlo yo solo. Gigi, si. Ah, se te olvido el cusipi. Ay, es verdad, no tenía a Cristo Rey a mi lado. Creo que era David solo. Eh, no sé, esta es la única sala que nos queda, ¿no? ¿Dónde te pusiste a todo esto? Estoy en La Habana. O sea, no sé qué puede ser, tío. Puede ser una Banshee. Ah, por cierto, gente, si le damos a la J, aquí abajo lo pone. Si le damos a la J nos salen todos los fantasmas que pueden ser. Y pues bueno. La Banshee. Ah, increíble. Yo estoy más tieso que una papa. ¿Por qué digo pasos? ¿Por qué digo pasos? ¿Por qué digo pasos? ¿Por qué soy yo? Ah. Esto ya lo hicimos tú y yo como fantasma. Ay, qué infarto me distrojo. Me distrojo el miedo de infarto. Puede ser un fantasma. ¿Qué tienes encima? No. Porque es que es re empanado. Lucky that phantom. Temperatura bajo cero. Orbes, sí. MF nivel 5. Es que joder. Repito la pregunta. ¿Qué te ves encima? Y se cae el M. Curcifijo de mano. Nada. La referencia. Apúntenme a este cuarto. Mames. Estas voy a ser. ¿Sabes dónde era el hogar? Sí. Pero no quiero bajar. ¡El hueso! Ah, pero no se encontraba el hueso. ¿Qué hueso? Hay un hueso en cada... Ah, qué bien. Perfecto. Más ganas me dan de irme, la verdad. Me pones nervioso. Tu re, ey. Me pones nervioso, tío. A ver que se fijó en el suelo y veo otras cosas. No sé si estás al lado mío, estás lejos, no sé. Ah. Siguiente. Ok. Arroz con huevo. Ponele. Estás en modo ataque, pal. Vale, sí, está en modo ataque, está en modo ataque, el pibe. Ok, pones el suelo y agarramos todos los huevos. Ajá, agarramos el termómetro. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Andate pa' tu... Andate pa' tu... Andate pa' tu... Tu madre. Sí. Bueno. Qué infarto. No, esto no. Está conchoso. Aquí hay ocho grados. Caminar por la habitación. No. A ver, no, o sea, de ocho no baja. No. Ok, siete. Siete es lo máximo, tío. Sí. Sí. Si no, o sea... Bueno. Sí. Nos vamos, nos la jugamos. Eh... Sal de la habitación y... No sé... Da una segunda recorrida por ahí. No, güey, yo me quiero ir. Pero... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Me encerró, me encerró, me encerró, me encerró, me encerró, me encerró el mismo conchazo madre. Me sentí conmelo la momi. No, 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 no. No, 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 no. Pero, tened el termómetro en la mano. Si no tienes nada, buen nido, podrán haber sido o te hacia la tracionen en donde ya hayas pasado. Me van a matar, me van a sonar, me van a hacer todo Adiós, adiós muy buenos, adiós muy buenos Sí, sí Ay, qué pésima partida, tío Ni una cueva, ni una Yo explico No sé Yo voy a matar Por punch y ya No voy a decir nada Ya me da igual, tío O sea, no sé, yo voy a decir un Un fantasma, yo que sé De todo menos de lo que nos esperamos Te imagino, tío, ahorita pone demonio No me lo creo, como que un Redenal Con razón, me mato tan rápido Y va como Bueno, el chesco de Virgolini era No sé Bueno, yo hice A jugar otra No Asterisco, se corta la grabación Asterisco, deja Empieza otra grabación Bueno gente, espero que el video les haya gustado La verdad No es el mejor video del mundo Pero Algo es algo Supongo Algo es algo Y Nos vemos en el próximo video A ver si me paso a Godieter de una vez Que lo tengo ya Adiós A ver si me paso a Godieter de una vez